Hola y bienvenidos a un serie de games, hoy de hoy estamos aquí en Dark Devotion, continuando donde lo dejamos En el anterior episodio terminamos de investigar esta parte y creo que ya no nos queda nada porque aquí hay una sala pero he mirado y no parece haber nada más Así que vamos a ir directamente, todavía me quedan losas que tienen que estar probablemente en sitio, he visto que muchas de las losas están en salas secretas Pero me da pereza echar para atrás así que no las voy a buscar Y vamos a continuar y para ello vamos a ir al claustro de los elegidos y vamos a ver al monje que me decía no sé qué Que me podía dar con las manos, o sea que vamos a ir con las manos desnudas y luego hay que matar la dama de los cuervos pero es como muy poderosa O sea me esquiva todos los ataques, entonces voy a ir al claustro de los cuervos sin armas, ¿vale? Completamente a puños y así vemos a ver que... Claro, no sé dónde está, es un poco el problema de perderse Tenemos bastante fe, ahora ya tenemos cien, o sea podríamos... De hecho lo que había que hacer realmente es echar para atrás y mirar a ver los sitios donde pedían ciento y pico de fe que no podía abrir Porque me suena que sí que había alguno Entonces ahora vemos lo que puedo hacer nuevo, entonces ahí encuentras nuevas piedras y estas cosas, pero vaya Vale, está aquí, ¿no? Vale Claustro de los elegidos Vamos para adentro O sea vamos sin armas porque vamos al monje a que nos enseñe Aquí estaba el señor este, el dios Lo que pasa es que no me acuerdo bien O sea no tengo ni idea dónde estaba Ah, ahí está Pam, pam Tener gas de pujerino compartida Me hacía daño con puños No lo voy a usar creo Pero bueno, al menos lo tengo Vale, intentamos reventar al... Intentamos avanzar sin puños O sea, mi idea es no ir al paseo a la cornaria, vale No vamos a ir a donde está la dama de los cuervos Vamos a ir a cualquier otro lado 42 de daño por puño Es bastante, ¿eh? O sea, lo convierte en un arma... Que puede considerarse Yo no lo consideraría Pero a lo mejor se puede considerar Ajá O sea Oh Ah Ola Claro, empieza sin nada ¿Esto era uno de los que tengo que pillar? Suena que sí Vale, ya hemos bajado 80 de bendiciones ¡Ah, mierda! ¡Ah, se ha ido! ¡Mierda! Bueno, mal ¡Uy! Cura una enfermedad No tengo enfermedades ahora, creo Me he dejado... ¡Ah, mierda! Me he dejado esta... Esa escalera Vale, esta es la salida, ¿no? No me ha cambiado de sala Ah, vale, me ha ido ahí Vale, espera ¿Dónde estaba la...? ¡Ah, mira! Esto es lo que me interesaba, de verdad Me ha ido mejorando ¡Ole! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Oh, qué chula! A ver... 3 de 3... ¡Ah, no! 4 de 4 Me reduce la velocidad, ¿verdad? Sí Soy más lenta ahora Bueno, está bien Vamos a puños, ¿eh? O sea, eso que no se nos olvide Hasta que... Hasta que me... Saquen Es decir, hasta que me muera y... Y vuelva ¡Hola! Vale, mira, hay un TP Si consigo el TP Ya... Ya puedo volver y ponerme armas De verdad ¡Dios! Vale No me gusta, ¿eh? ¡Oh! Que son páginas Mmm Dios Ojo, ¿eh? Ah, vale Esto me quita las... Eso, ¿eh? Lo tendría que cambiar De... ¡Ah! No me gustan los puños Porque son lentos, ¿eh? O sea, no porque sean puños Eso me da igual Pero porque son bastante lentos Se me va a quedar la daga Solo por... ¡Ay, qué maldita! Sientes una movida Aparecida a tu espalda Y ver este objeto Te debilita Luz Decís el doble de daño Esto es un poco lo mismo, ¿no? Esto... ¡Ah! Mierda Me acordaba Eh... All right Bueno, ¿esto es algo? No Vale Esto es volver Claro No olvidemos Que me he cargado Este señor a puños ¿Eh? ¡Ah! Que eso explota Muy bien Ah, menos mal ¡Ay! A ver Mierda Estoy en mal sitio ¿Qué son? Otras dos dagas mejores ¡Holy! ¿Qué se ha ido a poner ahí? Bueno, me iba a estas Vale, ya está Esto me ha abierto ahí ¡Ah! Vale Eso me da igual Eh... Tengo enfermedades Así que me voy a tomar una Me la elimino Y así ya me quedo Chachi ¡Ay! ¡Mierda! Un boss Francisca Alada ligera Ligera, ligera Sato purificadora Sato de sanación Me va a curar Total es prácticamente gratis Hay algo allí ¿Verdad? Hay lore Eh... Así mejor Que esto me rellena Estamina Y... A ver Me voy a tomar las dos Sí, en total En este juego ¿Verdad? Ah, vale Verdad Chaval Sarian del Que soy el vacío Pero bueno Que tiene un estando Ah, vale Oh, que increíble Bueno, pues No ha ido bien Jejeje Ha ido bien Bueno, tengo una armadura mejor De base ¿Verdad? ¿Y el negra? Ah, no Son iguales Son iguales Son iguales Eh... Vas a probar Fíjate Vas a probar La... La espada de fuego, tío Que es pesada y tal Pero... Vamos a ver qué tal Es... No debería ser No sé Me gustan las ligeras Pero es para llevar la Gladius Todo el rato Aunque al lado del boss Está el hacha esta Que está bastante bien No me interesa Claro, no me vas a dejar subir Pues sí Ahí está Ahí quita bastante Pasa que es lentísima Estos son los que habían que matar ¿Verdad? Ah, otra vez Eso es el incensario Eso me da igual Esto me va a ver aquí Que me da igual Aparte, el problema es que no tengo mucha armadura Y tal A ver, no está mal, ¿no? Pero vamos a probar con el... Con el fuego Bueno, son un montón Pero uff Lo que no los voy a usar Prefiero utilizar la... La explosión esa Tío, un stand este Es Star Platinum Ay, no me he tomado Mierda En serio me ha hecho daño O sea, el stand hace todo lo que él hace ¿No? Pero después ¡Dios! Sí ¿Cómo? Vale, pero si te vas al otro lado No sirve nada Vale, el problema es este ¡Ay! ¡Ah! Joder mío ¡Uah! ¿Qué hace? Pero bueno ¡Ah! ¡Pero hombre! Otra vez ¡Jolín! Es muy injusto el rayo Esto es el rayito ese, ¿eh? Que se ve de ningún lado O sea, que estoy sin mana Dios, odio este ataque ¡No! ¡No! ¡No otra vez! ¡No! Quedaba otro Vale, vale, vale Puedo contra él Puedo contra él No está mal el arma, ¿eh? Me gusta Por ahí Si no me daño Si no me hago mil de daño Antes de llegar hasta él Está bastante bien Aquí lo que me hagas más armadura Perfecto No me hagas nada, ¿eh? ¡Ah! Vale Vamos rapidito Si yo he pensado que estos son los que hay que matar, ¿verdad? ¡Ah, no! Son los otros Son los Son los que se regeneran O sea, esos que son magos Pero estos no Como los dos llevan así como un candelabro y tal Mira, para adentro Me tomo un purificador ¿No cuesta? Ah, vale, no Esto es para Esto es para quitarte enfermedades A ver, ¿puedo quedarme lejos? Para que no me haga daño Que eso no me hace daño Con el primer golpe, ¿no? A ver, eso no te aparta No te hace daño All in A ver, el stun es fácil de ver, pero ¡Oh! Te tienes que acordar que sale Estoy sin mano otra vez ¡Dios, qué asco! ¡Oye! Pero, vamos a ver ¡Oye! ¡Oye! Que hay que estar muy cerca De él Esto no lo entiendo Vale, vale, vale Se ve el círculo Vale, vale, vale Es el círculo O sea, el orbe que tiene encima Es el que enseña Cuando va a ocurrir ¡Ja, ja, ja! ¡Te la comiste! El rango, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! Vale, ahí me he comido yo Mira, ahí he gastado dos escudos Lo que te pones en la parte alta A veces ¡Hombre, no! ¿What? A ver No arriesgamos, ¿eh? A tu casa ¿Es un puño? Ventajas encantados Hostia, ¿eh? Cuidadito Me hace Aumenta mi daño con puños Porque son puños, ¿verdad? Claro, son vendajes Porque puede estar muy bien eso, ¿eh? Porque si se Se aumenta el El daño que me hizo el otro O sea, el daño que me aumentó El anciano Si se acumulan Pueden estar bien, ¿eh? No creo, ¿eh? Porque he hecho 43 Bueno, 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 bueno 50 y pico Hay por ahí, ¿eh? Es que me hace como mataros Pues no es tan mal Me gustan Esto es algo Es un poco lento Los 5 de velocidad ¿Me he curado? Sí Ay, Dios ¿Cuándo hacen daño esos? Random No sé Eh, Zuri de los malos O sea, ese es del Voy a intentar cargar Voy a intentar cargar, tío Claro, pues que está Este señor aquí A ver Por favor, ¿eh? Pero, hombre Qué mal Me quedo los vendajes Bueno No sé Estaría bien Ah, claro Pero, ah, no, vale Sí, sí que los tengo Sí Voy a poner los vendajes Un ratillo, va Hoy vamos a puños San Maegos No me la darían Si no estuviera bien Creo que la espada de fuego Estaba bien, ¿eh? O sea No era ninguna broma A ver Ah, vale La roca Ah, eso me quita Bendiciones Me ha quitado Todas mis bendiciones Es que van a venir Todos estos, ¿verdad? ¡Ay! Claro, claro Por eso me han quitado el escudo Y todo O sea, me han quitado Las bendiciones ¿Dónde está el tonto este? ¿A eso ha aparecido? O sea, se va para siempre Pero es que es de puta mierda La verdad No me han vuelto Las bendiciones son otras A ver Los sonidos de las bestias De arriba me asustan Cuando era un niño A pesar de la insistencia De mi querido padre En que estaban allí Para protegernos De los de fuera Uy Ah, perfecto Mi maldición favorita Estamos derecha Y abajo Que sois un montón Y tenéis escudo Que no me gusta Oye, tengo que pasar por ahí ¿Me dejáis? Porque te quitar Las vendas Las armas lo entiendo Pero las vendas A ver Ay Ay Pero como te he agudido Ay Perdón Ay Qué verdad Qué asco Bueno, ya lo he soltado Todo ¿Qué haces? Te pures, eh ¿Qué cuánta vía tiene esta gente? Es un arma Es un arma Lo he hecho de oro blanco Me sube la vida Permiso Ah, vale Eso es lo que quita las bendiciones Permiso Ah, vale Aquí ¿Esto es aleatorio? A veces que sí Ay, qué guarrada No, hombre No What? ¿Qué ha pasado? No me hacía Que ha vuelto A desaparecer Para siempre Es que Desaparece Y desaparece Del todo Ah, no Está ahí No me gustan Los guantes No me mola pegar Con los puños Son muy No sé Son muy lentos No sé Está maldito Y no me da más vida O sea que No me puedo curar Estoy bastante mal Esto es maldición No sé No tengo bendiciones Ya Hola Esfera inestable Me ha dado una entrada Por la esfera Qué guay Los tibios dicen Que quien vence Al templo sagrado Recibe un deseo Por eso me uní A los templarios Y fingí Durante años Que creía En sus principios Seguía cada regla A la perfección A la espera De que me concediesen Un deseo ¿Qué hago contándote Esto, templaria? Mira a tu alrededor ¿Qué haces aquí? ¿Qué importa ahora? Nada Córtame el cuello Si quieres Aplica tus leyes Barbáricas No me resistiré Si hubiese sabido Lo que me costaría Este viaje ¿No me vas a castigar, templaria? ¿No aplicarás Las reglas del exterior? ¿No es ese El objetivo de todo, templario? ¿Qué haces aquí, entonces? ¿Cuál es mi misión? O tu misión O yo qué sé Eh... Bueno, hay señores estos Bueno, es A ver Oye, que te quité el puño Y qué escudo, ¿eh? Vale Me quedo sin fe otra vez Ven, ven por el culo Hmm, pajinitas Este tío Tiran Todavía siempre Que no, que no, que no Que no, que no Eh... Pendiente izquierda de élite Un hammer book que nos han intuido Maldición, ¿verdad? Todos los enemigos son de élite ¡Mierda, no! Ain't gonna happen O sea, no, no, tío Todos los enemigos de élite, no O sea, tendría que huir de todos Aquí hay una runa Y un pasadillo para abajo Pasadillo Dice ese de De... Lo que cruzas para Llegar al final de otra De otra salilla Dios Mucho libro que no hace nada, ¿eh? Ahí Vale, eso me acordaba Que se podían soltar objetos Si mantienes pulsado Sueltas al objeto Oh, la roca Ahí, ahí De daño, de daño Buil de daño Como siempre Ay, no me gustas Esto sí me gustas Creo que si me queman los... Ah, vale, que tengo la furia Casi el doble daño He hecho ese golpe La runa barbárica esta A ver, otro hijo del limbo Esto le puedes pasar de largo Mientras no les ataques No hacen nada, ¿no? La idea es que mientras no les ataques No... Son el boss más fácil O sea, tampoco me costaría mucho Reventarlos, pero... No hace falta Eh... Voy a tomar las páginas ¿Vos? Ah, no Joder Todas las páginas son iguales, tío Ay, ay, ay Ese es de elite No me gusta Me ha dejado un montón de objetos No, no, no Vale, vale, vale Me decía la pena A ver, el telemagnonimo ¿Esto qué es? Esto es nuevo Me suena, no sé Ah, de bendiciones No, no es nuevo entonces No es 10 de Fede Es de 6 de Fede, enemigos Bueno Bueno ¡No! ¿En serio? Esto es arriba, ¿no? Vale, la única salida que hay ¡Ojo! ¡Oh! Pues esto es antes del... Pero bueno Señor, no lo había visto yo a usted Hola Esto te puedes curar infinito Pues total Pero esto es Esto es el... Claro Esto es el... Ah, esto es lo que hay justo antes del boss O sea En plan Esto ya no me da el genero más fe O sea, este es el boss final, final Quiero quitarme lo de los objetos, de verdad Que no quiero... Cada eje ruede tener que preocuparme de... Aquí hay un portal, ¿verdad? Claro, esto es ya el boss Final Es mejor ¡Ole! Me la pego para siempre Ah, eh... Ah, 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 ah Esto es interesante ¿Qué hago? ¿Le pego? Pero no... O sea, no... Bueno Que luego voy a tener que pegarle otra vez ¿Están poseídos? Preguntó el alumno Revantando la mano El profesor le mira y sueltó un suspiro Nadie lo sabe, hijo mío Nadie ha regresado nunca al reino de la noche Para decirnoslo Entonces, padre Dijo, mientras me iba Me ha hecho hacia el infierno la gloria, eh Me reí En cualquier caso, los santos tienen acceso preferente ¿Qué me ha dado? Prefiero... Pretendo no matarlo El ritualista El reino de la noche ¡Ah! ¡Qué grande es eso! Es que no lo voy a matar a la primera Pero... Pretendo no matarlo ¡Buah! Vale, va a invocar señores eternamente ¡Dios! ¡Cuánta vida tiene! ¡Ah! Volnir Dios, no veo nada ¿Está caído en el suelo? ¡Ah! Ah, bueno Primero lo he supuesto Espera, que me está invocando Mil sombras A ver Señor Te se quito ya, pesado ¡Ay! ¡No me soples! Vale, acabo de descubrir Que me estaba quitando un montón de vida Vale, pero no vamos a ir por ahí Entonces Porque si es el boss final Luego me van a decir Que lo vuelvo a matar Entonces, no lo mato No lo quiero matar No, yo ya Eh, mira, eh Voy a poner una de estas Esto tengo que matar A los cuervos Y esto hace Pero en un punto No deja una explosión Esto es un poco una chorrada También Esto está muy bien, tío Tiene tres de armadura base Luego, esto era un poco Una chorrada A ver, tío Sin fijar A ver Cada enemigo que mate Se da flechas Tontería No sé si yo te cuesta Un 5 menos de fe Tontería 100 de críticos Hasta que ruedes Eh, no 100% de consumo En recipientes Más uno de daño Y por jefe derrotado Elina Aurelios Guardándonos inseparables Hay que pillar esto Porque estos son Todo una chorra Son todo chorradas, tío A ver, este Lo puedes hacer funcionar Pero yo es que voy a rodar Porque yo rodo un montón Pero No sé Voy a coger esto Solo para tenerlo Que da igual Porque me voy a poner esta Solo puedes tener una Vale, ahí está Eh, vale Tenemos una armadura Mejor ahora, ¿no? Bueno, entonces Vamos a hablar con este señor He ido a hablar De tus hazañas Espero que les rompías La mandíbula Aquí tienes tu recompensa Vale, los dos caballeros Caminan por los salones Del palacio de Coronel Y de la ciudadela Con orgullo En sus armaduras doradas Han sido entrenados Con el único fin De defender el templo Son la última defensa Mátalos Esos paladines acorazados El palacio de Coronel No temen a nada Ni a nadie Portan sus armaduras doradas Con orgullo Creo que acabéis con Todos esos gigantes Vale, son los grandotes, ¿verdad? Hay que matar a dos grandotes A ver, la armadura Esta es mejor Alright Eh Ah Los puñitos Los puñitos Vale, fuego Creo que los puñitos Si que era Uy, bo Eh No, claro Me estaba acostumbrando A los puñitos No me pueden hacer nada malos Sabes que no mejoras nada La vida máxima que tienes Vale, desde aquí hay un montón de caminos Eh Vamos abajo a la izquierda Y vamos por ahí Porque esto Esto solo tenía un camino, ¿verdad? Sí Esto solo iba aquí Y ya está Abajo a la izquierda Esto ahora es el Ah, no Por aquí hemos venido Entonces, ¿cómo sé yo Dónde está el abajo a la izquierda? Está cerrado Catedral de obsidiana Vale, esto será Muy silencioso Eh, librito Simplemente me dijo Que ni siquiera conocemos Todas las habitaciones En este lugar sagrado Que queda mucho por explorar Y que tenía una prueba irrefutable Reliquias brillantes De otra era brillante Cosas por explorar Esas para no tienen sentido Eso es absurdo Ah ¿Por qué brilla esto? ¿Ya no vamos? ¿En serio? Oh Pero Ah, espada lenta ¿What? Oye, pero si te he dado Bueno, pasando Algún día oiremos La canción entera Herrería mágica Dos ¡Opa! Guapísima ¿Sabes cuál es el problema? El de siempre Que esto está aquí Y en ningún lado más Ay, arco de un ojo 50% de fallo Jolín Me prefiere la herrería mágica ¿Sabes? Lo que te digo Oye, espera Ah, sí ¿Por dónde está? ¿Por aquí? Es que es eso Ese arma está ahí Y si nada quiere Pues buena suerte Ya está Olvídate de ella Uh, sí que yo A ver, que esto es lo que deja maldiciones Ah, ¿en serio, tío? ¿De verdad? ¿Ya me ha quitado dos? ¿Es por microsegundo en el que estás ahí? No tiene sentido No sé dónde estoy No hay más Me voy Hasta luego Fantasma del Iba a decir del Ya sabéis del que voy a decir Pero no me sale Parece feísimo esto, eh Un regalo a cambio de otro Un ofrecimiento por un deseo Sangre derramada por una nueva vida O camino recto Sin embargo Un regalo hecho Esperando recibir un favor Que se escuche en tus plegarias No tiene nada del turista o puro ¿No estás de acuerdo? Ahí herderás Qué guay Qué ganas de perder Todas mis bendiciones Sin remedio No te voy a dar hasta mil Las maldiciones, ¿no? No vi Uh, la piedra Ay, hijos del limbo Vale, full derecha ¿Qué era eso? ¿Defensa mágica? No, no, no creo No va No tiene tantos stats este juego Ay, me he oído Me pego Vaya, he gastado los dos Si todo es avanzar hasta el siguiente checkpoint Ah, esto nos lleva ya Aquí Ya, pero bueno Tenemos un camino Ahí para arriba Dios, de verdad No entiendo lo del brillo Esto ya me desigual ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estaba la bajada? Había una bajada, ¿verdad? Vaya Perder todas mis bendiciones Vaya Perder todas mis bendiciones Ah, no Esto es la de abrir puertas Oh Tan magnánimo Me va a morir, ¿eh? Markstein oxidada Es que pa' qué Oh, mira vos ¿En serio vos? ¿Cuál? Ah, vale No sé esto Ah, me va a llevar A la llama de los cuervos No creo, ¿verdad? Ah, no Es otro señor Que como hace estos giros Necos Cuidador de libros Buenas noches Vaya Es fuego Va a ser inmune Vaya He durado poco La verdad Este me va a dar un libro Mágico Es un señor de fuego Vamos, volvemos a los puños Es que no es tan mal, tío O sea No sé si es tan mal o no Pero me gustan Ah, directo Estamos ahí Estamos muy cerca Ahí, lo bueno es que ya Al principio Bastante más Castigador el juego Pero Pero luego Simplemente por Esto es como obligatorio Simplemente porque Llegas con un montón De cosas y tal Es bastante factible Matar a los bosses y tal Al principio es que Venías con nada, tío Sanadaro no hace falta Bendiciones Venga, va Dame una bendición Va Total Yo no gasto magia Ay, me he quedado Ah, vale Qué susto Yo no he llegado Menos 15 de fallo Bueno O sea, al menos No suelto objetos Cuando tal El último de un gamberro Ah, ah Dios ¿Cómo te estoy poniendo Tiene segunda fase O algo así A ver Es difícil engancharle Pero Vale, a ver Se viene Tengo que abrirlo yo Buscador de verdad De mentiras completas El pacto se rompió Paga el precio Vaya Me dio un golpe Un poco capra demon Un poco capra demon Uy, que carga Ay, mierda Que deja fuego detrás No me da cuenta Uy, Dios Qué típico ataque A ver A ver Me he quedado cerca Es un poco Taurus Taurus capra Eh Vale, a ver Normal Me ha quedado sin estamina Le he dado una paliza ¿Ya está? Vamos a seguir Cargando Porque me da maldiciones Porque sí Bueno, muy fácil La verdad Todo son armas de fuego Vas a probarlo un poco Pero no No me va a gustar Para eso me cojo el espadón Eh Vale Muy fácil Hongo, eh Este ha sido sencillote Piedra 8 de 12 Aquí las piedras Deben de estar menos escondidas Pues mira Nos quedará algo por aquí Supongo que habrá un boss Ah, y es que ves Todos los caballeros De la fantasía Están en este lado Entonces tengo que volver A repetir este lado Y luego me parece un bicho Que solo está en este lado Bueno, no Porque no hay ninguno Pero ya me entendéis Si no tengo fe Siempre me hacen Y dicen Utilizan la fe Como un tross de maná Porque como no tengo fe Bueno, ya no crees en nada ¿No? O sea, ya no Ya no te interesa No debe quedar mucho de juego Al final sí que es verdad Que no es tan Tan largo A ver Oye de verdad, eh No se me matan Ah Ahí tenemos un problema Ah ¿Qué haces? Que me voy Que me voy Que me voy Quita mucho Eso sí Es lento Con su madre Quita como A ver Que al final Todas quitan un poco lo mismo ¿No? Pues te quita 80 Lo que los puños Quitan dos veces 40 Entonces Tampoco de igual Hemos usado el TP ¿No? Sí Vale Esto nos lleva aquí No me interesa Así que hay que ir full derecha Oh, oh Va a haber algo feo Que me dais pereza Tío Si no tengo motivo Para matar bichos El crítico quitó una burrada Eso seguro Oye Que pereza Entiendo Claro No sé si estoy en la parte Vaya Si en la parte derecha O en la parte izquierda A ver Vale Estamos en la parte buena Y esto mía Esto ya nos lleva aquí Si es que Esto es Es cortísimo Este juego Que te caes Hombre Si maldíceme Venga va No, no Ya está Bien hecho Yo quiero la piedra Que te caes ahí Se hace fuerte Con mis bendiciones Madre mía Es que son difíciles De dar Oye Basta ya Por favor Que asco Bueno Ah 52 minutos llevo Eh No hay más caminos Supongo que detrás Bueno, no No, porque esto es un finito O sea Detrás de esta señal No hay nada Porque si no Aquí cortaría O sea Ya está Son las Las Y el palacio De Cornadita Si porque Tiene un 92% Y me habré dejado Ocho salas secretas O así Y me he dejado Una losa ahí Eh Otra losa Me lo había dejado En algún lado Otra losa ahí Eso son 10 Las dos secretas Tengo que volver a pasar Por aquí Matar al ritualista Y Y Y un poco Que ya está Eh A ver ¿Dónde aparezco? Aquí Qué pereza Eh Ya en otro momento Me tengo que ir a comer ahora Y Pues sí que sé No nos quedará mucho Supongo que fuera de cámara Mataría a esta gente Y entonces ya me quedaré Para la misión del ritualista Y voy a ver si pillo Alguna piedra más Ala Un saludo y hasta la próxima Adiósito